hola hola amigas y amigos bienvenidos a nuestro canal y hoy damos inicio a la edición de navidad primeramente espero que se encuentren muy pero muy bien y preparados para esta hermosa temporada vamos a empezar con nuestra primera idea para ello utilizaremos una botella plástica esta es de 3 litros 300 vamos a recortar más o menos en esta altura primero marcamos el recorte con un cúter y enseguida recortamos con nuestra tijera pueden utilizar una botella más pequeña en caso no tengan de este tamaño nos vamos a quedar con la parte superior de la botella pero la sobra no la vayan a tirar que lo vamos a utilizar en otras manualidades y la altura de este recorte es de 17 centímetros por aquí he tomado un recorte circular de cartón que tiene la medida circunferencial de nuestra botella a este recorte de cartón vamos a forrarlo solamente por un lado con un pedazo de foamy o goma eva en color verde he tomado una tira del mismo foamy o goma eva y vamos a pegarlo por todo el contorno así va quedando la base para nuestra manualidad por aquí tengo este musgo natural seco que voy a pegarlo aquí con bastante silicón caliente si no puedes conseguir este material puedes utilizar cualquier tipo de hierba seca que también queda muy bonito y se ve súper original vamos a bajarle un poquito al tono utilizando este musgo que también es natural la diferencia es que está pintado de color verde pero esto es opcional ya que puede quedar de un solo color también por aquí tengo una base estos son dos pedacitos de paletitas de madera que voy a pegar aquí y sobre este estos adornitos que nos van a hacer referencia al nacimiento para hacer este mini nacimiento pues realmente se utilizan materiales que tenemos en casa que son muy fáciles de conseguir en este caso ya tengo decorado he colocado las imágenes por aquí estas ramitas que ya tenía en casa una ramita seca pintada de color blanco y unas piedrecitas algunas estrellitas que le dan un tono diferente así que es muy fácil de realizar vamos a colocar silicona líquida por todo el borde de nuestra botella para ahora pegarlo hacia nuestra base y recuerden no colocar silicón caliente en la botella ya que esto lo va a deformar si no tienen silicona líquida lo pueden reemplazar por cualquier otro pegamento que no sea caliente y bien así nos va quedando nuestro hermoso mini nacimiento vamos a seguir decorando con esta cinta navideña que voy a pegar en la parte baja de nuestro adorno este es un jalador de madera que me encanta la forma que tiene y el color así que vamos a pegarlo en la parte superior de nuestro adorno lo pueden reemplazar por una bolita de icopor o por una esfera he pegado la cinta por el contorno y aquí un lacito navideño y este sería el resultado de nuestro hermoso mini nacimiento pueden agregarle más detalles en caso lo prefieran pero para mí está más que bien así de sencillito pero muy bonito aquí les muestro que hemos realizado otro que es un papá noel dentro y como pueden darse cuenta el modelo de la botella es diferente así que si no tienen la botella que yo utilicé pueden utilizar cualquier otra botella que queda también súper genial y bueno esas serían las dos ideas que tengo para compartir el día de hoy espero que les haya gustado que lo pongan en práctica ya que son muy económicas y muy bonitas para decorar en la temporada que más nos encanta la navidad y bueno conmigo será hasta el próximo vídeo chau chau